El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha cargado contra las declaraciones que hizo el expresidente Donald Trump sobre permitir a Rusia atacar a miembros de la OTAN que no cumplan sus compromisos de gasto en defensa. El actual mandatario ha afirmado que son unas palabras vergonzosas, peligrosas y antiamericanas. Además ha criticado que el exmandatario solo vea a la Alianza Atlántica como una carga y no como una protección para Estados Unidos y el mundo basada en los principios fundamentales con libertad, seguridad y soberanía nacional. Y ha asegurado que los adversarios de la OTAN vitorearon a Trump al escuchar sus palabras y ha prometido que si Rusia ataca a algún aliadón de la OTAN defenderá cada centímetro de la alianza.